¡Ay, Pablo! ¡Está molido! ¡Pablo reciba esto que dice! ¡Ay, qué lindo! Bonita fruta de mundo Suelta del cielo y mezquita Cuídame bien mis amores No dejes que me los quiten Si tarda mucho la ausencia Si ella se desespera Si es que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita fruta de mundo Suelta del cielo y mezquita Si veo a sus amores Hoy no será mi destino Jamás, jamás me traiciona Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a este hombre Los quemó con ella Que si su amor se me pierde Y échale con barriga Me la gané por dinero Me la gané por dinero Jamás, jamás me traiciona Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a este hombre Los quemó con ella Que si su amor se me pierde Por ahí que todo bonito Finca y a la doble Que bonito, que bonito